Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy vamos a estudiar la página 52 del Tratado de Babá Kamá. Tratado de la Camará, otro lugar en el que encontramos una ley acerca de la entrega de la tapa del pozo para marcar a quién pertenece el pozo en ese momento. Amá Rabí El Hazar, dijo Rabí El Hazar, a mujer borlaja verón una persona que vende un pozo a su compañero, que va a llamar a lo Dalío Kana. En el momento en el que le pasas, el cubo del pozo lo adquiere. Con la Mará, el Hidami, ¿cómo es esto? Es decir, que adquirió porque le pasaron el cubo. Es decir, el pozo en sí es un carca, es un terreno. Y no se puede comprar más que por dinero, por un documento o por una hazaka. Dice, y Bekaspa, si es que le dio dinero, le gne Bekaspa. Entonces, lo está comprando con el dinero, no con el cubo. Y Bekasaka, si es con la hazaka, con tomar posesión de él, le gne Bekasaka. Que haga una hazaka para adquirirlo. Entonces, responde el gambárez y dice, le olam Bekasaka. En realidad, esta entrega del cubo es una hazaka. Y tiene que decirle el vendedor, el comprador, le jazak ukné. Be, adquiere, o sea, toma posesión y adquiérelo. Que van chamasarlo Dalío, que mande a Marlé le jazak ukné dame. Y en el momento en el que le da el cubo, es como si estuviese diciendo justamente esto. Be, toma posesión y adquierelo. Amar a Bioshoa ben Levi, dijo a Bioshoa ben Levi, a mujer bait le javero. Una persona que vende una casa de su compañero. Kevan, Shemasarlo, Mipetaj, Gana. En el momento en el que le pasó el mafteach, la llave, adquiere. Ejidami, ¿cómo es eso? Lo mismo, la misma pregunta. ¿Cómo se adquiere una casa? Se adquiere, ¿por qué se? Por shtar o por hazaka. Y dice, y Bekaspa, si es con dinero, Ligni Bekaspa. Que lo adquiere con dinero. Y Bejasaka, si es por tomar posesión, Ligni Bejasaka. Que adquiere a través de la toma de posesión. Entonces, responde la Gemara y dice, Le'olam, en realidad, Bejasaka. Es una hazaka, es una toma de posesión. Ubaile me marle, lo que le tiene que decir el vendedor al comprador, que es, Le'chazek ukné, Be, adquiere y compra. O toma posesión y compra. Entonces, Kevan, Shemasarlo, Mipetaj, cuando le entregó la llave, es como si le estuviese diciendo justamente esto, Le'chazek ukné dame. Amar rechlakish, dijo rechlakish, Mishum Rabiyanay, el nombre de Rabiyanay. A mujer, Eder, Le'chavet, una persona que vende un rebaño a su compañero, Kevan Shemasarlo, Mashkujit, Es decir, en el momento en el que le pasa la Mashkujit, ¿Qué es la Mashkujit? Es el palo que tenía una campanita delante que iba moviendo el pastor para que todas las ovejas del rebaño lo sigan. Entonces, ahí adquiere. Ejidame, ¿cómo es esto? Y Bimshikha, Ligne Bimshikha, es decir, ¿cómo se adquiere un animal? Se adquiere con Meshikha, con Kesef, o con, a ver, como dice así, un animal se adquiere con Meshikha, es decir, tirando del animal. Y ahí donde no funciona la Meshikha, se adquiere por Meshikha, es decir, por traspasar. Es decir, que el mujer, el vendedor, le pasa al comprador y él la agarra del cuerpo. Entonces, ¿qué le dijimos? Cuando le pasa el palo, ¿sí? Entonces dice, Y Bimshikha, sí, la va a adquirir porque tiró del animal. Ligne Bimshikha, que tiró del animal. Y Bimshikha, si es porque le va a entregar el animal, Ligne Bimshikha, que le entregue el animal. Entonces dice, responde a la mujer, Leolam, en realidad, Bimshikha, se refiere, este tipo de adquisiciones, una Meshikha. Uba el Memarle. Tiene que decir el vendedor al comprador. Lech Meshokhukne. Ve, tira del animal y adquiérelo. Ve que van de Masarlo, Mashkuhit, y en el momento en el que pasó el palo con el cencerro, que mande a Marle, es como si les hubiese dicho, Lech Meshokhukne dame. Ve, tira y adquiére. May Mashkuhit, ¿qué es esta Mashkuhit? Pregunta la Gemara. Así tradujeron del arameo, carcashta. Es decir, un pa'amón, una campana, que hace ruido, que remueve el pastor, delante del rebaño, y el rebaño va detrás de él. Ahora, Rebiyakobo, me Rebiyakob, dice, Iza de Azla Berresh Adra. Dice, no, la Mashkuhit que es, es la cabra que va delante de todo el rebaño. Que de Rashau, gelilae, ale de Rafhizda. Como explicó aquel, aquella persona del Galil, que vino delante de Rafhizda. Es decir, que cuando el pastor se enfara con el rebaño y quiere vengarse de ellos, ¿qué hace? Tapa los ojos de esa cabra que tira de todo el rebaño y la hace que sea ciega. Y esta cabra se tropieza cada rato y cae en las dificultades del terreno y se lleva con ella todo el rebaño. Muy bien, nos dice la Mishnah, una nueva Mishnah. Un pozo que pertenece a dos socios. Kisau, a Rishon, el primero tapó el pozo después de que lo utilizó. Uba a Shoní, Umezao Megule. Y viene el segundo y se lo encuentra que estaba destapado. Es decir, la tapa que puso el primero se estropeó, se rompió, se fue, alguien la movió o se movió por el viento, lo que sea. Lo Kisau, a Shoní Hayab y el segundo, después de utilizarlo, no lo tapó. A Shoní Hayab, el segundo tiene la obligación de pagar por los daños. el dueño del pozo lo tapó como debe, Benafal le tojó y cayó dentro un toro o un asno, y murió Patur. ¿Por qué? Porque lo tapó como se debe. Se preocupó de cubrirlo. Lo Kisau Carraúi. Perdón. Si no lo tapó como se debe, Benafal le tojó Shor o Hamor un Met Hayab. Cayó dentro un toro o un asno y se murió. Entonces ahí sí tiene que pagar. Ahora, Nafal le fanab Mikol hakeriyah Hayab. Es decir, si el toro cayó de cara, ¿sí? Entonces ahí tiene que pagar. Le hajarab, pero si cayó de espaldas, Mikol hakeriyah Patur. Ahí está exento. Nafal le tojó Shor de Kelab si cayó dentro del pozo el toro y sus utensilios Benishtabru y se rompieron. O Hamor de Kelab o un burro y sus utensilios Benitkareu y se rasgaron las telas. Hayab tiene que pagar el dueño del pozo. Ala Behemah tiene que pagar por el animal. Patur Ala Kelim y está exento de pagar por los utensilios. Porque, ¿qué dice la Torah? Que si cayó dentro un toro o un asno. Es decir, Shor ve lo Adán un toro y no un ser humano. Hamor ve lo Kelim un burro y no utensilios. Nafal le tojó Shor si cayó dentro un toro que es sordo que es demente o que es menor Hayab tiene que pagar el dueño del pozo. Ben o Bat si cayeron dentro ya sea un toro o un asno que sean macho o hembra o hembra que sean menores Ebedo Amá Perdón Ahora ya no son toros cayó dentro un niño pequeño o una niña pequeña o un siervo o una sirvienta Patur está exento ¿Por qué? Porque lo que dice es si cayó dentro un toro o un asno y no una persona. Oye, nos dice la Gemara Vimos en la Mishnah que cuando el primero tapó el pozo después de que lo utilizó y el segundo se lo encontró destapado lo usó y no lo tapó de nuevo el segundo es culpable de pagar Pregunta de Amara Prishon Ad Emad Mixtar ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Hasta cuándo entonces se la va a considerar como que él no sabía que eso estaba destapado y por lo tanto va a ser exento de pagar? Relemará una discusión entre los Zamoraim al respecto Amar Rab Vigde Sheyadá Dijo Rab porque él ya él ya no va a ir a ver si el pozo está tapado o no ya lo tapó ya está para él está tapado Ushmol Amar Vigde Es decir incluso que no dejó de venir y ver si el pozo estaba destapado en el periodo de tiempo en el que le dijeron que oye tu pozo está destapado Ahí también él tiene la obligación de pagar por los daños que haga el pozo Es decir el tiempo en el que se lo han dicho y alquile o contrate unos trabajadores que corten maderas y tapen el pozo Dice la Mishnah Una persona tenía un pozo cogió y lo tapó como se debe con una tapa resistente etc. y dentro cayó un toro o un asno está exento de pagar que van a Giza o Carraú ¿Por qué es esto? Porque lo tapó como se debe Eginafal Entonces si lo tapó como se debe ¿Cómo es que se cayó dentro de la Nima? Es decir que la tapa se estropeó por el interior y entonces que se fue pudriendo a lo mejor la madera y ahí pasó el pozo el toro y se hundió la tapa Pregunta entonces la Nima Yba Yeleu Vamos a una pregunta Si puso una tapa para el pozo que aguanta el peso de los toros pero que no soporta el peso de los camellos Y pasaron camellos y se cayó les provocó un daño Perdón Pasaron los camellos que hicieron estropearon la tapa es decir le hicieron perder consistencia y después vinieron los toros y se cayeron dentro del pozo ¿Cuál es la ley? Hambre vamos a decir ¿Cómo es esto? Si es habitual que pasen por ese camino camellos entonces a fin de cuentas esta persona fue negligente Pero si es un lugar donde no suelen pasar camellos ahí es una circunstancia de fuerza mayor Entonces responde la Gemara y dice explica y dice esto es necesario Es decir que estos camellos llegan en momentos específicos o de muy en cuanto Y entonces hay una duda ¿Miamrinan que van de Atian Lepraquim Poshéahu de Ibaele Asuke Adate? Es decir ¿Acaso vamos a decir que puesto que efectivamente de vez en cuando pasan camellos entonces él es un negligente en su forma de cuidar el pozo ¿Y se va a considerar que fue hecho con su conocimiento? O Dilma o a lo mejor que van de Hashtag Mijatleka Y se ha puesto que ahora de todas formas de todas formas no hay aquí camellos ¿Sí? Entonces no puede sospechar que vayan a pasar por ahí camellos y se le considera que es una causa de fuerza mayor Tashma Ven y escucha Quizá o Carraúi Si tapó el pozo como se debe y pasó un toro o un asno y se cayó dentro y murió está exento pregunta de Mará ¿Cómo es esto? Y le más si me vas a decir Carraúi la Shabarín o Carraúi la Gamalín si me vas a decir que lo tapó de una manera que es apropiada para soportar el peso de los toros y el peso de los camellos Entonces ¿Cómo es que se cayó? ¿Qué tenemos que decir? Que no estaba tapado como se debe tapar para los toros y que no estaba tapado como se debe para los camellos y si realmente es un lugar donde suelen pasar camellos ¿Entonces por qué va a estar exento? Es un pochea es negligente está transgredido y de los shahia kemalin pero si es un lugar donde no suelen no suelen pasar camellos Shita es evidente que que está exento Anusu es fuerza mayor él no lo podía prever el alab entonces ¿Acaso no vamos a decir que estamos hablando de Atia del Peraquín de un caso en el que pasan de vez en cuando? Es decir pasaron los camellos y deterioraron la tapa y luego pasaron los toros o las vacas y cayeron dentro de Katane Paturi ¿Por qué está enseñado en la Mishnah que está exento? Alma que van de Ashtaleka granosu es decir la Mishnah nos define cómo es la duda porque que van de Ashtaleka puesto que ahora no hay aquí camellos entonces no tendríamos por qué sospechar que lleguen a pasar y por lo tanto le vamos a considerar Anus es decir una persona una circunstancia de fuerza mayor la Gemara rechaza esta prueba y dice hambre así dice Lo dice no no estamos hablando de que tapó el pozo como se debe solamente para los toros y no para los camellos sino que Leolam en realidad tapó el pozo de la mejor manera posible tanto para los camellos como para los toros y aquello que te resulta dificultoso es decir cómo se cayó entonces es decir que se fue pudriendo desde el interior Vimos la segunda parte de la Mishnah y dijo no lo tapó como debe pasó por ahí un toro o un asno se cayó dentro se murió tiene que pagar pregunta Leolam ¿Cómo es esto? Y Leolam Si no lo tapó como se debe ni para los toros ni para los camellos Chita es evidente Sí, el en el mar de Haye ¿Acaso necesita la Mishnah decirnos que tiene que pagar? El alabe ¿Acaso no vamos a decir que a Raúl el Shogarim pero que a Raúl el Gemarim sí que lo tapó de una manera que sí es buena o adecuada para soportar a los toros pero no para soportar a los camellos El Hirami ¿Cómo sería esto? Y de Shogarim el Gemarim o Sheau si es habitual que pasen los camellos es un negligente porque a fin de cuentas lo hizo de tal forma que que van sabe que van a pasar camellos por ahí y de los Shogarim dice que Gemarim Anusu y si no es habitual que pasen los camellos entonces es un Anus es una persona que en una circunstancia de fuerza mayor entonces responde la Gemara y dice es decir estamos hablando de un lugar donde a veces pasan de manera de vez en cuando entonces pasaron los camellos deterioraron la tapa y después pasaron los toros y se caían dentro de Catán había aquello que a Nusa Mishan enseñó que está Hayab que tiene la obligación de pagar Alma que van de Atian Leperaquim entonces ahí decimos puesto que van a pasar de manera esporádica de todas formas es un negligente porque tendría que haberlo pensado donde la Gemara se dice no leo la realidad de que estamos hablando que lo tapó como se debe para los toros y no para los camellos y realmente por ahí pasan camellos y aquello que te resulta dificultoso de explicar porque si es así que él sabe que pasa por ahí los camellos y aún así lo hace solamente para los toros que es un pochea está actuando de forma negligente provocando una transgresión hay de de Nassif Rasha Kisau Karraoui Nassif Zephanami lo Kisau Karraoui entonces ¿qué es lo que pasa? pues no hay ningún no hay ningún Hidush aquí lo único que hay es simetría puesto que enseñó en el principio que lo tapó como se debe entonces enseña en el final en el Mishná que no lo tapó como se debe por una cuestión de simetría Ika de hambre ¿y quiénes dicen? Hanami Vadailo Ibaielan también aquí no hay que no hay duda no hay discusión Mishum de Kebande Atean Liprakim Poshahú porque puesto que pasan de manera esporádica entonces él es un negligente de Ibaielé Azu que Adate porque tendría que haber pensado en eso ahora cuando tuvimos la pregunta ¿cómo planteamos la pregunta? Quizá si lo tapó de una forma que sí puede soportar a los toros pero no puede soportar a los camellos y vamos a decir que por ahí sí suelen pasar camellos entonces no vinieron los camellos a sopearlo sino que de Hitler que se fue pudriendo desde el interior ¿acaso nos vamos a decir vamos a utilizar una ley de Migo que es Migo Migo quiere decir que puesto yo que podía haber dicho algo más grave y no lo dije entonces se le cree es decir vamos a decir que puesto que yo podía haber dicho que él es Poshé que él fue negligente con respecto a los camellos y entonces por lo tanto se le va a considerar también Poshé es decir negligente con respecto a que se pudrió la tapa o a lo mejor lo ambrín amigo no se dice puesto que si lo tapó como se debe y cayó dentro un toro o un asno y murió está exento y sobre esto y sobre esto fue dicho que dijo que el animal cayó porque porque la tapa se fue pudriendo por el interior y es una tapa que puede soportar el peso tanto de toros como de caballos de camellos y se fue pudriendo por el interior entonces vamos a hablar de un lugar que es apropiado para los toros pero no para los camellos y se encuentran que pasan por ahí camellos ahora se fue pudriendo por el interior y es enseñado en la Mishnah Patul está exento de Salman que vemos aquí no vamos a decir la ley de Migo puesto que ahora ya es con respecto a los camellos entonces vamos a decir también es con respecto a que se pudrió la tapa pero la que más rechaza esta prueba dice no es así en realidad leo es una tapa que es apta para soportar tanto a toros como a camellos y que es lo que pasó se fue pudriendo por el interior y aquello que te resulta una dificultad es decir acaso si se fue pudriendo la tapa que es lo que podía haber hecho dice Mau de tema Ibai ele le mesal un mincash ale que es lo que yo podía haber dicho si que es lo que se ha enseñado podía haber dicho Ibai ele le mesal un mincash ale podía haber hecho podía haber dicho que tenía que haber ido que tendría que ir tendría que decir yo voy a ir todos los días a golpear con mis pies a ver si la tapa del pozo está bien por eso no viene la misión nos enseñó y nos dice que no que no es necesario y murió al caer un toro o un asno y murió es culpable ejidame ¿cómo es esto? y le masi me vas a decir lo que raúl la shvarim ve lo que raúl la gemalim si la tapa no es apta ni para los toros ni para los camellos ahí tenemos que decir que tiene la obligación es hayab el alab entonces ¿qué vamos a decir? que raúl la shvarim es decir que es una persona que es apta para los shevarim para los toros pero no puede estar con los camellos y si me vas a decir que se encuentran los camellos va a ser un transgresor tendría que haber pensado y por el hecho de que no aparecen gemalim entonces es una causa de fuerza mayor el alab entonces no vamos a decir que por esa zona en ese momento se encuentra que pasan camellos cogió y pisaron esta tapa que se fue pudriendo por el interior recatane hayab y enseñar a Mishnah que la persona es culpable tiene que pagar alma ¿qué se entiende de aquí? es decir vamos a decir que igual que del momento en el que es culpable de pagar por perdón por los gemalim por los camellos entonces también entonces ahí también le van a decir que es poshea que es negligente por el tema de la es decir que se fue debilitando la capa que protegía el pozo así dijeron no leolam se raui leashvarim velo que raui gemalim uushiche gemalim atu gemalim veerohu veatu shvarim venaflube ude kakashalach shita les dice así dijeron no no estamos hablando de una teala de beidala de una tapa de un pozo más que leolam que traiga algo que sea apto para los toros pero que no tiene por qué ser apto para los camellos y estamos hablando de un lugar donde se suele encontrar camellos veatu gemalim veerohu y vinieron los gemalim e hicieron abargras es decir veerohu fueron estropeando las la tapa del pozo si los camellos veatu shamarim y después vinieron los los toros y cayeron dentro ude kakashalach ya quebo que te resulta difícil esto es evidente que es un pochea que es un transgresor y puesto que al principio estuvimos hablando del tema de de kisau que lo tapó como se debe entonces vamos a enseñar también en el final de la mishnah que no lo tapó si cayó dentro del pozo un toro un niño sordo mudo un niño menor o un niño demente si es una persona que es sorda y sabe orientarse en la noche es una persona lúcida y cuerda que durante el día puede ir sola entonces que vamos a decir es que vamos a decir patur al ashor vamos a eximirlo del toro que es piqueach que es lúcido y a lo largo del día nema mi dejave pochea leinyan feresh dejave nami pochea leinyan piqueach después que vamos a decir vamos a decir mitoj shehu que por el mismo hecho de que él es pochea otra adhesión en cuanto al tema de la siembra hebename entonces que así también sea pochea leinyan piqueach es decir que ahí solamente cuentan los datos del piqueach ahora ajen efectivamente shmaminah ven y escucha perdón eral ela lav shmaminah shelo amrinam migo pero lo que sí nosotros sabemos es que no se dice migo ahora por último dice la gemara dice efectivamente shmaminah que tenemos aquí shelo amrin no se viene y se dice toh shehu pochea leinyan gemalim lechshable pochea leinyatela es decir no se generaliza si ya dijimos que es pochea es tras de sol por el tema del canal de hormiguitas vamos a decir que no que en el otro canal que hace para las maderas para efectivizar el campo ahí no es ningún tipo de idolatría hasta aquí llega este daf que tengamos un excelente día hisku veimso el otro canal Gracias.